Qué sorpresa, qué sorpresa ven en ti Hoy quiero amanecer contigo Y decirte, y decirte Que no he podido Porque te estrello cada día más No tengo de pensar en ti mi amor Porque te estrello cada día más Y quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ay, amor Yo no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que te paras siempre mi felicidad Yo no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que te paras siempre mi felicidad Qué sorpresa, China Qué sorpresa verte en todos los tonos Zahor Donadita La Fede de Borja Santa Rosa Para Ranteo en el Cielo Franco Peláez Es el Raveto de Cito Es el Salmins Te quiero cada día más Pelé cumpleaños chiclayanos Hoy día lo celebramos de rompe y raja en Guacabit Zahor Qué sorpresa, qué sorpresa pelé y ti Hoy quiero amanecer contigo Y decirte, y decirte Que no he podido Y como esa eres Porque te enseño cada día más No tengo de pensar en ti, mi amor Porque te enseño cada día más Y quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ay amor Yo no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que te paras siempre mi felicidad Yo no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que te paras siempre mi felicidad Alza la mano, alza la mano Alza la mano, alza la mano Chelita para arriba Chelita para arriba Zahor Para Chiquillo Elmer Y su gran y único amor Lisset Zahor Buena Chiquillo Elmer Está igual que Chiquillo Que Chiquillo Alejandro Zahor Igual, igual está Me encanta que sigan Nos vemos en la broma del día de hoy Y somos reunidos Un bonito homenaje Para el Reduce y para el Seide Siempre te recordaremos Sigue saliendo la calidad internacional De Cumbia Barrio Vamos a bailar Vamos a bailar Mi gente hermosa Hola Chiquillo Oye Garrigón Sí, sí Para Pin, para Irving César Minchola La gente de la Gran Chibú Sabor Nos vemos mañana Nos vemos más tarde Díselo Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿qué será de mí? Estreño tu beso y tus caricias Aquella noche que yo soñaba Por eso nunca podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Mi amor Ángeles Sígueme, 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 sígueme Que sígueme Sígueme los buenos Y los duros también Sabor La gente porque es Santa Rosa Bájate a la victoria A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿qué será de mí? Estreño tu beso y tus caricias Aquella noche que yo soñaba Por eso nunca podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás De amor La gente de Florencia Grote Para la gente de la Gran Chibú Sabor Ya te lo pasan los creadores Que la van a consumar las producciones Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto Ahora dime ¿Cómo podré olvidarte? Yo quiero que me sigues a olvidarme de ti Ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a quererte tanto Ahora dime ¿Cómo podré olvidarte? Yo quiero que me sigues a olvidarme de ti A olvidarme de ti Mueve la cabeza Te ponen esa Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Sí, sí No le no se tímida Rompe la abusadora Rompérselo con la batidora No le no se tímida Rompe la abusadora Rompérselo con la batidora Aprovecha, aprovecha Rompérselo con la batidora Rompérselo con la batidora Sigue traseleno Abra la puerta por favor Abra la puerta que yo quiero ver A mi viejecita por última vez Dicen que la llevan en un ataúd Dios mío, perdona mis errores Yo que fue tu hijo malo Que la hizo sufrir Ay, pobre viejecita Escucha mi lamento A pie de siete mil Quiero salir A ver a mi madre Y darle un beso Por última vez Quiero salir A ver a mi madre Y darle un beso Por última vez Por última vez Para la gente de la Jauría Desparte Chiquillo Alto Con sabor Para Chiquillo Elber Sabor Risse La gente hermosa de Esperanza Por trabajo con cariño La gente de parte de Santa Rosa Sabor Y se quema bailando Se quema gozando Sigue la cumbia Sigue Sabor Carina Mona Eso Para Abigail Sabor Madrina Angela Señor carcelero Abra por favor Abra la puerta Que yo quiero ver A mi viejecita Y darle un beso Por última vez Quiero salir A ver a mi padre Y darle un beso Por última vez Por última vez Por última vez Sorpresas y regalas No me lloran No me lloran No me lloran Pero todo es mentira Muchas veces he llorado Aclamando en la oscuridad Detrás de una barrera Acostado a mi almohada Mis amigos Mis amigos me preguntaron Por qué tanto lloran Y luego les contesté Lloro por la mujer A quien yo tanto quiero Lloro por la mujer A quien yo tanto amo Y no la puedo olvidar Ay, 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 ay Oh, 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 oh Lloro Lloro por esa mujer Lloro por esa mujer Para el amor de mi vida Chile en la cruz Mi trujilla hermosa Mi gente hermosa la esperanza Ojo Para la gente gran chivosa Ahora Para la gente porque se te rusa Mi amigo Luchito El mecánico de las estrellas Un día escuché decir Que la mona nunca llora Pero todo es mentira Muchas veces he llorado Aclamado en la oscuridad Que tengo una bandera Acostado a mi almohada Mis amigos me preguntaron Por qué tanto lloran Y luego les contesté Lloro por la mujer A quien yo tanto quiero Lloro por la mujer A quien yo tanto amo Y no la puedo olvidar Para ratos de cielo Pone tu culito con melón Come tu culito, cómelo Come tu culito, cómelo Eso, eso, eso Ahí se me sale, ay 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 ¿Hoy? ¿Qué? ¿Cómo tú? Se le salió Está choclo, está choclo, está choclo Y gana que siga brindándolo en donde Sigue sonando la gana internacional de Cubio Barrio Barrio Blanca Meláez, con cariño Salud, salud Barrio Renú siempre presente Barrio Renú en el cielo, con cariño Eso Síguelo bailando Mi amigo Abisail Cuba, Zahor El rey de Alta Estado, Abisail Cuba El mes de Cuba ¿Qué cosas no he hecho para olvidarte? ¿Qué cosas no he intentado para olvidarte? ¿A qué le importa? ¿A qué le preocupa? Mi sufrimiento Borracho voy diciendo Siempre tu nombre Ahogo mis penas En las cantinas El claro amargo El licor maldito No he podido Olvidarte, Jordán No me restino No me restino a perderte No me restino a quedarte Que hago mil veces Te amo No me restino No me restino Caballo No me restino No me restino Al olvidarte Mi amigo Culebra Zahor ¿Dónde es el matrimonio Culebra? Para la gente de La Gran Chibú La gente de Parque Santa Rosa Zahor ¿No vamos a Venezuela? No me restino A perderte No me restino A olvidarte Te amo mil veces Te amo No me restino No me restino A perderte No me restino No me restino Al olvidarte Bigotón Bigotón Siguen la rumba Siguen la gozadera Para mi gente hermosa De Florencia de Mola La gente de Florencia de Rome Con cariño La gente hermosa De la victoria Como la goza Ay Ay Y gente hermosa De los creadores Para romper en el cielo Sabor La gente de Florencia de Rome Como la goza La gente de Florencia de Rome Alguien La gente de Florencia de Rome ¡Gracias!